El presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas le ordenó al comandante del Ejército, el general Alberto Mejía y al director de la Policía, el general Jorge Nieto, que se trasladen a la zona del Catatumbo para reforzar la búsqueda de Salud Hernández y de un camarógrafo y periodista de quienes aún se desconoce su paradero. Salud Hernández sigue sin aparecer. Lo último que tenemos de información es lo que la opinión pública ya sabe. Las autoridades están allá desplegadas buscándola. Le he dado instrucciones al comandante del Ejército y al director de la Policía que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández y a los dos reporteros que todavía no aparecen. Los comunicadores son Diego de Pablos y Carlos Melo, quienes fueron retenidos presuntamente en el corregimiento del Filo El Gringo, ubicado a más de una hora del municipio del Tarra. Junto a Diego de Pablos y Carlos Melo también habían sido retenidos Diego Velosa y William Mora, de Radio Catatumbo, quienes ya fueron dejados en libertad en horas de la noche tras quitarle sus equipos de trabajo.